Música Y vamos a despedir Como hacemos de costumbre En la batería se despide Eloy Pilo, muchas gracias Eloy Pilo, el hombre de la batería Otro de los integrantes Que también tiene 17 años trabajando Para Josécito León Toca trombón y trompeta Se despide de todos ustedes Con Felipe, muchas gracias Otro de los integrantes Que tiene un año trabajando para Josécito León Toca trombón y trompeta Y está saliendo el mejor bailarín Así se despide de todos ustedes Aime González, muchas gracias Aime González En realidad en Houston, Texas Otro de los integrantes Que también tiene 17 años Trabajando para Josécito León Toca trombón y trompeta Y es el hombre más guapo de la banda Así se despide de todos ustedes Aime González, muchas gracias Leonardo Braquez, puro michoacano Ok, otro pollito Otro pollito Otro pollito, billetito mayor Que ya le gusta venir a las fiestas Y cantarse dos, tres rolas Así se despide también de todos ustedes Lincoln León, muchísimas gracias Lincoln León Y nietito mayor Ok, uno de mis hijos Uno de mis hijos consentidos Que toca saxofón Trompeta, trombón, trompeta, trombón Anima, canta, compone También se despide de todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Felicitando nuevamente A Leonel y Yasmin Deseándoles lo mejor de la vida Muchísimas gracias Geniosito Me los bendigo ya Ok, otro de mis hijos Otro de mis hijos consentidos El toca tubo, eléctrica, armonía, solea Canta, anima, compone Y como dicen los de Florida Y Ebrevary Se despide de todos ustedes Su amigo Josécito León Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por seguir la música De la Internacional Banda Roja De Josécito León El tapado y los pollitos Felicidades, felicidades A los recién casados Muchísimas gracias Por la invitación Felicitan a los de Digo y nada Ok, y recuerden que yo soy su amigo Soy su amigo de ayer De hoy y del mañana Los licitó a ver mi mero papá Los pollitos Les dice a todos Y a todos muchas gracias Hasta la próxima Gracias 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 las plataformas digitales en youtube y vamos a las operaciones aunque es un desastre bueno y y y y ¡Truca la osa y gol! 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 Tengo un poquito tiempo Elisa mucho dinero Pero en el video es muy grande Lo traiciono por cuando Debía hablar de mi muerte Y lo que querían matar Pero le tenía miedo Y no le corté a mente Porque pegaba muy bien Y más tenía su lugar Lo traiciono por cuando Le hicieron la invitación Lo amigo más consentido Lo inventó un papelito Y no le corté a mí Y no le corté a mí Y no le corté a mí ¡Truca la osa y gol! 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 Y de la Procuraduría Traigo una orden firmada Que vamos a detener Pero es seguro que salga Porque me quedo mi siembra Sin protección prometieron Niño iba a ser detenido Porque recibió el dinero Yo soy un hombre de ley No crea que me chupó el dedo Por lo que es tuvio Al presidente Timoteo Arce Solís Que se retira Mi Timoteo Leon ha visto Viaja a un abrazo Y mil bendiciones de corazón Esto es un carrino que me gusta mucho Osofreo Y me lo va a cantarelipad de estuallitos El carrino berro Armijo ahí por las copas de la mesa que está un viejo piseando saludos por todos ustedes por un chico de uso por nuestro amigo el modo de tigre que nunca dice nada el viejo se llama se llama el corrido pues vamos a ponerle los dos que mataron ok ándale pues este corrido me gusta mucho suena la banda suena bonito ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!